¡Bravo! ¡Muy bien, ya entonces! ¡Dos Arturo! ¡Bien, Arturo! ¡Bien! ¡Ya entonces! ¡Adiós! ¡Me la pongan a todos! ¡Siguiente, conmigo! ¡Bravo! ¡Muy bien, Arturo! ¡Muy bien, ya entonces! ¡Bien! ¡Muy bien, Arturo! ¡Muy bien, Arturo! ¡Siguiente, este es el paso de esquivar! ¡Bien! ¡Derecho, Arturo! ¡Derecho, ahí! ¡Woo! ¡Muy bien, Arturo! ¡Dale, Arturo! ¡Siento, se entonces! ¡Vamos, de frente! ¡Los hombros arriba! ¡Ahí! ¡Adiós! ¡Cuidado, Rafa! ¡Sientate! ¡Eso es todo! ¡Muy bien, muy bien! ¡Muy bien, muy bien! ¡Vamos a ser libres! ¡Muy bien, muy bien! ¡Dime, libre! ¡Bien! 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 ¡Bien, abriendo, abriendo! ¡Bien, abriendo! ¡Bien! 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 Bien! ¡Bien!